Bienvenidos de nuevo un día más al canal de Vino Vida Vicio. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar sobre Bullas? Hoy nos encontramos aquí, que es uno de los sitios donde le gusta mucho vivir a la variedad Monastrer. Nos encontramos además en este sitio precioso, que es el Museo del Vino de Bullas, y Salvador, que es su director del museo, nos va a explicar mucho más del origen de esta variedad y de este sitio tan bonito. Quédate y lo vemos juntos. Hola. Evidentemente, la Monastrer siempre se ha dicho que tiene su casa, su reino, ¿no? A veces también se habla del reino de la Monastrer en la región de Murcia, y un poco también las regiones o provincias limítrofes, ¿no? Concretamente en el sureste, ¿no? Y sobre todo Jumilla es la que más producción tiene, pero en Murcia no solamente Jumilla, está también Yecla y está, en este caso, Bullas. Murcia es la denominación de origen que se encuentra, digamos, en la zona más elevada de la región. Con más altitud, entonces, ¿no? Con más altitud. ¿En qué altitud nos encontramos aquí? Aquí, concretamente, en lo que es la población de Bullas, a 650 metros de altitud. ¿Y la viña, que está un poco más? Y la viña está, sobre todo, entre los 500, 600 y los 900 metros de altitud. Lo máximo, 900. Lo máximo, hay algunas incluso por encima de 900, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferenciaría de las otras zonas que tiene la Monastrell? ¿La altitud? Sí, es una de las principales diferencias, ¿no? La altitud, que, bueno, dicen los entendidos, ¿no? Que la hacen, pues, que la variedad sea, o que la uva sea más fresca, y, por tanto, los vinos sean, de alguna manera, más automáticos, incluso más minerales. Las oscilaciones térmicas son, incluso, más potentes y, también, su beneficia a la vid. Y, bueno, le da unas connotaciones diferentes, no necesariamente ni mejores ni peores, pero, bueno, en principio, los vinos son, como tú ya conoces... Con mucha calidad. Con calidad, vinos delicados y que están empezando a tener reconocimiento. Como sabes, Bullas es una denominación de origen relativamente reciente. ¿De qué año estamos hablando? Ahora cumplimos el 25 aniversario, es decir, del año 94, 1994. Y eso hace, también, la producción es pequeña, es una deo relativamente pequeña. A ver, en extensión no es tan pequeña, porque ocupa nueve municipios. Desde Caravaca de la Cruz, Morataya, Cezín, Calasparra, Mula, etc., ¿no? Todo lo que rodea a la población de Bullas. Pero sí que la producción, ahora, es pequeñita en comparación a las producciones históricas. Con otras zonas, también, y con históricamente anteriores. Históricamente, esta era una de las zonas de mayor producción. Te puedo comentar, también, su historia, ¿no? O sus orígenes, ¿no? Porque, bueno, precisamente, este museo... Que ahora mismo estamos en el museo. En el museo del vino de Bullas. En el museo de Bullas. Sí, que está instalado sobre una antigua bodega, como podemos ver. Porque estos son tinajas enterradas, que es que me llama mucho la atención, que están bajo suelo. Sí, sí. Capacidades, no sé, de 900, 1000 litros, cada una de ellas, ¿no? Estas rondan, como media, los 3.500 litros de capacidad. Es decir, que son bastante grandes, ¿no? Las hay más grandes, ¿eh? Las hay más grandes. Y está súper bien conservado, porque estas bóvedas están muy bien. Bueno, por lo que se dice, que antes las cosas se hacían a conciencia, para que duraran toda la vida, ¿no? Es verdad. Y es verdad, las bóvedas estas, pues tenemos bóvedas de medio cañón y de crucería, pues un poco como se construían las iglesias, ¿no? Sí que recuerda, a mí me recuerda una iglesia, ¿eh? Sí. En algunas partes, porque es grande, ¿eh? Te pones a recorrer, esto es una pequeña zona solo, pero es grande. Sí, sí, sí. En algunos momentos hay incluso que se busca la similitud con las catedrales, las iglesias, ¿no? Y un poco, esto es la catedral del vino, ¿no? Aquí, vamos, nacer aquí como vino es un sitio bonito, ¿eh? Es ideal. Así es, así. Bueno, pues concretamente esta bodega es de mediados del siglo XIX. Es decir, que tiene más de 150 años. Pero, ojo, esta bodega es moderna. ¿Es moderna? La más moderna, hablando de las… Con tinajas, con todos estos arcos, todo. Esta es de las más modernas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, casi todas las bodegas que aún se conservan en la zona de Búyas y en los pueblos limítrofes, van desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Ah, en el tiempo. La mayoría tenía su pequeña bodega debajo de su casa. A mediados del siglo XIX, una familia de las, digamos, de la mayor poder adquisitivo que había en la zona, concretamente los Melgares de Aguilar, que ya tenían sus propias bodegas debajo de sus casas, como tenían, habían ido adquiriendo tierras, pues decidieron hacer una bodega ya en plan industrial. Fuera de casa. Fuera de casa, más grande y exclusivamente como bodega. Por eso esta bodega, nosotros hemos calculado, porque muchas de las tinajas ahora mismo están enterradas y escondidas, pero hemos calculado unas 120 tinajas a una media de 3.500 litros, pues haz la cuenta, es decir, casi 400.000 litros o más por campaña. Sí, que es un volumen ya. Es un volumen importante. Pero sí que seguía, esta bodega seguía la misma tradición que las otras. Es decir, todo en plan artesanal, las tinajas enterradas en el suelo, un poco manteniendo el frescor y la humedad de los sótanos. Es un patrimonio, una arquitectura muy llamativa, pero que no se ve. Cuando vienes a Aguilar y bueno, tienes que... Cuando entras, es un descubrimiento, ¿eh? Efectivamente, sí. No te esperas que te vas a encontrar esto una vez que entras. A partir de, como te digo, del siglo XVI-XVII, pues esto adquiere mucha importancia en la producción hasta que llega la filosera a finales del XIX, principios del XX. Que se ve afectada la morichela en aquella época. Claro, se ve afectada la monastrel y otras variedades, pero sobre todo la monastrel, porque aquí está tan adaptada a este territorio que, bueno, los propios agricultores, ellos mismos se dan cuenta. Cuando intentan cultivar otras variedades, pues les cuesta mucho más y al final tienen que volver a la monastrel, que es la que le va a dar mejor calidad. Porque aquí ella se sienta a gusto. Efectivamente, está en su casa, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Pero si quieres también nos podemos retrotraer en el tiempo. Sí. Porque la zona de Bullas no nació en el siglo XVI con esta gran producción de vino que lleva hasta el XIX. Es que tenemos constancia en plena Edad Media y luego en plena Edad Antigua. O sea, muchísima historia. En época de los romanos e incluso ibérica, bueno, aquí pegado a nosotros, en Mula está el Museo del Cigarralejo, que tiene una ingente cantidad de vasijas, cráteras, copas y jarras para el servicio del vino. Es decir, que los aristócratas íberos ya lo utilizaban y le daban una gran importancia. Y luego ya lo más destacable es que en plena época romana tenemos varios yacimientos arqueológicos, concretamente el más cercano, la Villa Romana de los Cantos, con restos arqueológicos que nos hablan de la producción de vino. Claro, muchísima historia. Desde un lagar para pisar la uva, el niño de las uvas, ¿no? Sí, que está aquí también, el niño de la uva. Claro que, bueno, lo que es la colección de los niños de los cantos, un poco que aquí también les conocen como los muñecos, ¿no? Porque son representaciones escultóricas. Son esculturas de niños con racimos y algo representativo. Otras con racimos, otras con una jarra de agua entre sus brazos y todas despedían agua. Es decir, que era crear una especie de jardín del Edén dentro de la villa, por donde te ibas paseando, escuchando la música y luego además que estabas rodeado de viñedos por todas. Y todo eso ha salido por esta zona, todos esos restos. Sí. Todos que están actualmente, ¿en dónde? ¿En Bullas? Sí, a ver, tenemos los restos que se han sacado de los cantos, muchos están en estudio, pero el material más significativo, parte lo tenemos aquí, como hemos comentado, de las esculturas. Como exposición, ¿no? Es un poco destacable. Y luego tenemos otro espacio que llamamos el Aula de Arqueología, que está en otro museo de aquí de Bullas, que llamamos Casa Museo de Don Pepe Marsilla, en la que tenemos también una selección de ese material más llamativo, no solo de los cantos, sino un poco de los yacimientos que rodean Bullas, ¿no? Pero tenemos desde un contrapeso para una de las prensas. Sí, sí, todo relacionado con el mundo del vino, pero en la época romana. En la época romana. Que ya años, años, ¿eh? Así es. Y con la monastra, seguro, desde los inicios. Claro, tú me decías que esta zona es poco conocida, pero es verdad porque al final, si eres una denominación de origen que tiene poquito tiempo, que has tenido problemas durante el siglo XX para recuperar el viñedo que antaño le daba fama, pues un poco casi, casi ha habido que empezar de cero, ¿no? Sí, es una de las más antiguas de la zona de Murcia, pero que, bueno, por la filosera y tal, ahora empieza, y que poco a poco, porque Bullas es una de las zonas donde la monastrera, a mí me encanta la monastrera de Bullas. Sí, sí, además ya has visto que en las zonas más montañosas, cuanto más hacia el interior. Y los suelos que tenéis aquí. La propia heladera es tanto la zona más calcárea de decanto, en la parte baja, y luego, conforme te vas metiendo en la heladera, más rojiza, de un poco de lo que es un material más férrico, más rico en hierro, y que le da diferentes tonalidades. Y todo con mucho pinar, mucho monte. Mucho monte, sí. Porque está todo rodeado, tal vez la viña, y alrededor está rodeado todo de una zona verde preciosa. Mucha gente se sorprende, porque cree que viene a Murcia y que va a ser un desierto, ¿no? Y, bueno, Murcia, como cualquier otra región de España, pues tiene una variedad inmensa, ¿no? Conforme viene desde la costa hacia el interior, aquí llegamos, pues superamos los 2.000 metros de altitud, en las zonas más elevadas de aquí de Moratalla. Que es altitud, ¿eh? Y los viñedos, hay algunos viñedos, los más altos están a unos 1.500, 1.550 metros de altitud. Los vinos de Monaster, seguro que es un consumidor de ellos. Entonces, ¿qué podrías decir que aportan esos vinos de Monastrell? Bueno, para empezar, la Monastrell, al principio, quizás, si no estás acostumbrado, pues notas la diferencia. Y, bueno, si vienes acostumbrado a otro tipo de variedades... Como Tempranillo, a lo mejor, que son las más habituales, ¿no? Que es una variedad muy amable, bueno, tú ya la conoces. Pues la Monastrell tiene una cosa y es que conforme vas entrando en ella, te va enamorando. Hasta el punto que yo diría que incluso casi ya te cuesta probar otra vez. Es decir, no le sacas un poco lo que esperas de los vinos, ¿no? Pero, bueno, pero sí que es verdad que, bueno, que la Monastrell, poco a poco, también se va buscando camino. Porque, bueno, no solo ha pasado aquí. Tú sabrás que en la mayoría de los sitios, cuando hay una fama de producir mucho vino a granel, otras veces pasaba, ¿no? Y, precisamente, pues para... porque eran vinos que se vendían a otras zonas. Bueno, hay gente que desconoce que aquí la mitad de la producción en el siglo XIX, incluso a principios del XX, iba a parar a Francia, ¿no? Para reforzar el color, el grado, etcétera, ¿no? Murcia-Francia, fíjate, ¿no? Pues a través de los puertos de Cartagena y de Alicante, ¿vale? Toda la vía comercial. Cuando llegaba a Marsella decían el vino de Alicante. Ya ves tú, venía del interior de Murcia, ¿no? Pero, claro, cuando a la variedad monastreo ya le buscas, precisamente, sus cualidades, es decir, las mismas, que ya no es... antes que se mezclaba todo. Es que antes tú ibas y veías que como lo que interesaba era la cantidad, tú hasta mezclabas las uvas blancas con las tintas. Sí, iba todo al saco. Iba todo al saco, ¿no? Y daba igual que estuviera más verde, más madura. Y ahora, ¿no? Sabes que todo eso se cuida. Se selecciona más. Que en todo sitio se hace la segunda fermentación, la malolástica, que todo eso le da una suavidad, en fin, y le va sacando al vino lo que tiene. Lo que nos queda, entonces, es probar un vino de monastré. Es lo que nos queda. Vamos a probar. Pues vamos a probar. Venga. Bueno, terminamos aquí. Solamente me queda decir que os suscribáis al canal, aquí abajo, que le deis al like y que, si queréis conocer más sobre el mundo de la monastré y del Museo del Vino, pues lo pongáis aquí en un comentario, que Salvador o yo, pues bueno, Salvador os contestará. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.